En México hay una situación bastante complicada porque en los últimos días hubo el asesinato de la niña Camila y luego después de unas horas, un par de días, una turba linchó a los presuntos autores del crimen de la niña. El tema se vuelve bastante complejo, engorroso, turbio, como ustedes quieran llamarlo, porque aparentemente los autores del crimen serían conocidos de la madre de la niña. Entonces, he encontrado un hilo de Twitter o X, como quieran llamarlo, que explica, trata de explicar los pormenores de esto. Vamos a irlo desenredando, desenredando el hilo de los posts para que ustedes puedan comprender un poco el grado de insanía que hubo en el asesinato de la pequeña y también la reacción de la gente en torno a esta situación que finalmente llevó a la muerte a la presunta autora y a un par de sus hijos de este crimen. Así que para entender bien, porque esto ha sido como fuente ovejuna, para entender bien, vamos a ir desarrollando un poco la historia. Me interesaba poder comentárselas a ustedes desde hace unos días. Hay imágenes muy fuertes que claramente no voy a reproducir, no puedo. Me censuraría además la propia plataforma. Pero quiero que se centren un poco en los hechos y que me dejen sus comentarios. Y yo también daré algún comentario al respecto al final del video. Esta es la usuaria Marla Sabrina, quien ha escrito, ha desarrollado un hilo de Twitter en donde trata de explicar qué es lo que ha sucedido. Probablemente te lo hayas perdido. Probablemente tengas algo de información. Pero esto puede ayudarte un poco a tener mayores elementos de juicio. Dice Marla Sabrina, la usuaria de Twitter. Abro hilo del homicidio de la niña Camila Gómez Ortega, de 8 años, explicando por qué no debemos sentir lástima por su homicida. Dice. Y vamos a ver si es que se debe o no se debe sentir lástima. Dice acá, a ver, el primer tuit. A la una de la tarde del miércoles 27 de marzo, en Taxco, Guerrero, la vecina Ana Rosa Aguilar Díaz se comunicó con la mamá de Camila para que le diera permiso de ir a su casa para jugar junto con su hija en una alberca, a lo que la madre accedió. Y aquí aparece, aquí aparece la familia, ¿no? La familia de la niña. Además, al ser la casa vecina a la que entraba por un callejón sin salida la mamá de Camila no vio peligro a enviarla. Camila llegó brincando muy feliz al domicilio de Ana Rosa Aguilar Díaz, quien es esta persona, sindicada como autora material del asesinato de la pequeña Camila. En la tarde de ese mismo día, la mamá de Camila fue a buscarla a la casa de la vecina Ana Rosa, pero esta le dijo que Camila nunca llegó a jugar a su casa, por lo que comenzó la búsqueda. Y aquí está la pequeña Camila. Alarmados, los padres de Camila comenzaron a buscarla en los alrededores. Negocios, vecinos, se unieron a la búsqueda y la encontraron en las cámaras de vigilancia de la zona, donde confirmaron que sí entró al domicilio de Ana. He aquí una primera aparente mentira. En los videos de vigilancia también se ve a Ana, ese mismo día, a las dos, subiendo una canasta con ropa a un taxi y acompañada de un hombre que cargaba un bulto en una bolsa de plástico que también fue depositada en la cajuela del taxi. ¿No? Y aquí, aquí aparece. Abajo hay otro tuit. Omisión de autoridades de Guerrero en secuestro y asesinato en Taxco de la niña Camila, de ocho años, desencadenó linchamiento y posterior fallecimiento en la agencia AMP de presunta plagiaria Ana Rosa Díaz Aguilar. Taxista y otro sujeto también linchados, resultaron gravemente heridos. ¿No? Bien. Ese mismo día, en la noche, agentes del orden público comienzan a buscar al taxista, quien en el video carga la bolsa negra. Al ser localizado, indica el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Camila. Al llegar al lugar, encuentran a Camila sin vía. Entonces, acá lo que tenemos es una primera mentira de la tal Ana Rosa en torno a que si la pequeña fue o no fue a su casa. Ella dice que nunca llegó, sin embargo, sí que llegó porque hubo grabaciones que lo muestran de esa forma. Sin embargo, señales del crimen. Ana Rosa Aguilar Díaz y su familia seguían en su casa como si no hubiera sucedido nada, sin ser detenidos ni molestados por autoridad alguna, lo que obviamente provocó la furia de la población de Taxco, quienes no entendían qué pasaba. Al día siguiente, jueves 28 de marzo, tras más de 12 horas de espera de la orden de aprehensión en contra de Ana Rosa, desesperados habitantes de la zona se movilizaron con palos y picos y fueron a su casa. Y aquí, bueno, yo voy a compartir solo un pedazo de texto porque de aquí ya vienen imágenes que son un poco fuertes. Por la fuerza, la multitud enardecida sacó a Ana Rosa Aguilar Díaz, señalada como principal responsable de la muerte de la niña Camila y a otros dos hombres, de los que se cree uno es su esposo y otro su hijo. Es decir, en este punto de la historia, la gente aún tenía información, digamos, preliminar. Todavía no tenía la gente información clara y específica porque las autoridades no se movieron lo suficientemente rápido como para iniciar las investigaciones, ¿no? Y dice otro tuit. Dice otro tuit. A ver, vamos a ver cómo me acomodo para que no se... A ver, yo lo voy a seguir leyendo, ¿vale? Porque es que hay imágenes que luego me puede bajar la plataforma. La policía intenta rescatar a Ana Rosa poniéndole a las esposas, pero era muy tarde, su destino estaba marcado y la población de Taxco no quería esperar más tiempo para hacer justicia, ¿no? Y aquí hay una fotografía que yo intentaré describir en donde se ve a la presunta homicida en el suelo, rodeada de gente, y ahí incluso le han metido un perro al costado, un perro pitbull, para que la muerda. Eso es lo que sucedió. Hay una turba al costado de ella y ella está en el suelo. Todo lo anterior fue que fue linchada por la población. Quienes, entre mujeres y hombres, e incluso perros, la golpearon hasta la muerte. Es decir, la gente llevó allí a sus perros para que especialmente la muerdan, ¿no? Otros hombres también fueron golpeados. Sin embargo, al no ser los principales señalados, la multitud no tuvo interés en golpearlos con la misma brutalidad. Las fuerzas del orden público intentaron rescatar a Ana subiéndola a la patrulla. Sin embargo, fueron nulos los esfuerzos por salvarla de la muchedumbre, ya que al llegar el ministerio público en patrulla fue declarada sin vida. Es decir, cuando llegaron las autoridades, ya ella estaba inerte. Su cuerpo estaba inerte, ya no respondía, ya había muerto. El tío de Camila, el tío de Camila afirmó que la gente hizo justicia ante la inactividad del gobierno, quien, aquí sí puedo compartir la pantalla. Bueno. Ok, ahora sí. El tío de Camila afirmó que la gente hizo justicia ante la inactividad del gobierno, quien, teniendo todas las pruebas, no hizo nada para procurar justicia. Descansa en paz la niña Camila Gómez Ortega, quien hoy está siendo velada. De último momento se reporta la muerte del hijo de la señora Ana Rosa. Es decir, al hijo de Ana Rosa también lo mataron. También lo mataron. Aparentemente habría, por lo menos sabido, que algo estaba sucediendo allí, ¿no? La tía de Camila, hermana de su mamá, confirmó que mediante mensajes de texto se pidieron 250 mil pesos de rescate por la niña. ¿No? Ya. Por lo que la pena de cárcel para los muertos hubiera sido de 55 años. O sea, estamos hablando que estaríamos frente a la posibilidad de un secuestro. Si ya leíste este hilo, dice, te invito a conocer la historia de la familia linchada. Una madre y dos hijos. Muy bien. Y esta es la foto de la presunta asesina. Empleados del gobierno de Guerrero han comunicado que no hay hombres muertos ni heridos con riesgo de perder la vida. Esto ante la información que circuló durante la noche en medios que confirmaba la muerte de Alfredo. Es decir, de más miembros de la familia que habría secuestrado a Camila, ¿no? Y bueno, acá hay información. Camila murió de asfixia por estrangulamiento con firma Semejo de Iguala. Camila, de ocho años, murió de asfixia. Mientras tanto, feministas marchan en Iguala. Ah, claro, porque lo que sucedió acá es que también el movimiento feminista de la zona, aquí en México, decidió que hubo una brutalidad distinta entre los hombres, a los hombres a los que golpearon, y Ana Rosa, ¿no? Que Ana Rosa, la presunta asesina, por ser mujer, habría recibido un trato desigual. Que la llevó finalmente a la muerte. Esa fue la acotación de las feministas de la zona. La madre de Camila se llena de valor y habla sobre los linchamientos, dando cátedra de civilidad y cómo ella hubiera preferido que Ana sufriera aquí al igual que ella. Bien, bien. Aquí hay una actualización. Nos informa que Don Lucho, en la foto, es el novio de Ana Rosa, quien asesinó a Camila. Don Lucho, que es taxista, habría enviado a su amigo José Ricardo, el taxista detenido, a la casa de esta. O sea, es este de acá, quien realmente asesinó a Camila. Y esto lo dice, lo dice, como se llama, esta usuaria, ¿no? Y ahora, el tema está que con el fallecimiento de la tal Ana Rosa, quien habría sido sindicada como la asesina de la pequeña, nunca se va a llegar a esclarecer realmente cómo es que fueron las cosas. Porque hay un sinfín de posibilidades en este caso. O sea, ¿qué hubiera sucedido si la tal Ana Rosa habría descubierto que el novio, la persona que vimos allí, había intentado abusar o aprovecharse de la pequeña? Y que ella se defendió, entonces, él le quita la vida, llega la novia, Ana Rosa, descubre la situación, lejos de denunciarlo, decide encubrir el tema, pero dentro de todo, dentro de todo, si bien es cierto, ha participado de manera activa y encubriendo, supongamos que esa fuera la línea de la investigación, ella no sería la criminal. A lo que voy es, uno, creo, yo no soy un partidario de los linchamientos, pero entiendo la frustración de la gente ante este tipo de situaciones de inacción judicial y la rabia que pueden llegar a sentir. Es decir, los sistemas judiciales en la mayoría de los países de Hispanoamérica son malísimos y corruptos. Creo que en el resto de países también lo son. Probablemente sean menos obvios, pero creo que también son iguales de corruptos. Sin embargo, no podemos igualarnos a los animales y reducir la justicia a una venganza, hasta no conocer exactamente cuáles fueron los móviles y las situaciones que hubo en este asesinato. Ahora, si bien es cierto, la tal Ana Rosa ha muerto y ha sufrido, creo que no podemos igualarnos a las bestias, porque eso ya deja de ser justicia para convertirse solamente en un linchamiento, en una venganza. Desde mi punto de vista, creo que se debió evitar, aunque es absolutamente comprensible, dada la magnitud de la situación. Porque meterse con un ser tan puro y tan indefenso merece la peor de las penas, pero dentro de un marco, dentro de un proceso que permita conocer realmente cómo fueron las cosas. Porque si todo es visceral, entonces no podemos así entendernos. Ese es mi punto. Las imágenes están en Twitter y en las redes sociales, y son brutales, son brutales. Creo yo que ningún ser humano, y aquí ya es parte de mi etos cristiano, ningún ser humano merece morir de esa manera. Sin embargo, puedo llegar a tener hasta cierta comprensión de lo que ha pasado. Y estamos viendo que aparentemente no fue esta mujer quien directamente, aparentemente, porque no lo sabemos, quien directamente habría asesinado con sus propias manos, sino a la pequeña, sino el esposo. El esposo. Don Lucho, ¿no? Aparentemente sería él. Don Lucho es que se llama. Vamos a volver a poner la fotografía. Pero bueno, estas son cosas. Ah, y lo otro, ¿no? Lo otro, el tema de las feministas y esta también distorsión de la realidad que tienen, ¿no? Suponer que la gente se le ha ido a la mujer porque simplemente es mujer. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Obviamente. Y algunos comentarios de la gente, ¿no? Gracias, leí todo el hilo porque vi el video y no sabía mucho. Qué triste que la tragedia, qué tragedia lo de la niña. ¿Cómo puede existir gente que mate y le tire a la basura? Y un llamado a la atención, claro. Porque lo que sí es cierto es que estas personas, el taxista y la mujer asesinada tiraron a la basura a la niña, literalmente, como si fuera cualquier cosa. En fin, creo yo que es una situación muy compleja. Pero no podemos reducirnos al nivel de los animales y a perder ese grado de civilización que deberíamos de mantener. Pero claro, también es cierto que cuando los poderes judiciales no ayudan ni aportan, es complicado. Y la gente reacciona de esta manera. La gente reacciona. Eso no está bien. Está mal. Pero desde cierto punto de vista se puede entender. ¿No? Igual. Ningún ser humano, por más desgraciado que sea, creo yo, y aquí ya me viene la parte cristiana, católica, que me impide, a pesar de todo, me impide pensar que alguien pueda ser de esa manera atacado, desollado. ¿No? Pero en fin. Así estamos cuando tenemos autoridades tan pésimas. Felicitaciones por cómo mantienes la lectura fácil y completamente entendible, dice una usuaria. Eso se lo dice a la chica que ha resumido toda la información y que nos ha permitido también a nosotros poder comprender qué es lo que ha ocurrido en México en estos días y que tiene consternada a la población. La muerte de una pequeña inocente a manos de unos salvajes que también murieron envilecidos por la turba. Dicen que a quien a hierro mata, a hierro muere. Lamentablemente, el mal solamente genera más mal. Quiero conocer cuáles son tus puntos de vista y tus opiniones en torno a esta trágica situación que he intentado resumir, pero que me ha llamado mucho la atención. Porque cuando yo estaba mirando las redes sociales y miré las escenas, realmente fueron pavorosas por el grado de salvajismo. Obviamente no puedo poner esas imágenes, son irreproducibles en este medio, pero ya pueden imaginarse toda una turba, todo un pueblo linchando con especial saña. Cuando la impotencia y la ira y la furia se enajena contra una sola persona, es como si ocurriera un desembalse, el desembalse de una presa. Y en ese instante ya no se conocen razones, ya no se puede contener esa furia y simplemente actúan como actúan. Es una ira sin absoluta capacidad de entendimiento ni de razonar. Y es una ira que también encierra injusticias anteriores, pasadas. Así ocurre, así ocurre. Pero bueno, es complicado la situación. Déjenme sus comentarios para saber qué es lo que piensan al respecto. Y nos vemos en un siguiente video para seguir comentando más noticias de actualidad. Pase bien.